Denis Giovanni Umanzor Canales, Wilfredo del Valle Gómez, David Edmundo Sandoval y Cecilia del Carmen Escalante Guzmán son acusados por el supuesto delito de secuestro agravado. Según la policía, los hechos ocurrieron el martes 5 de junio, cuando una niña y su madre salieron de las instalaciones de un colegio privado ubicado en la capital. Fueron secuestradas por delincuentes que posteriormente a llevárselas iniciaron un proceso de negociación con la familia en donde exigían una suma de dinero a cambio de respetar la vida. Según la policía, los ahora capturados exigieron la cantidad de 20 mil dólares, pero solo se hizo la entrega de 2 mil en efectivo en la colonia Escalón. Luego de esto, la menor y su madre fueron puestas en libertad en el municipio de Apopa. Posteriormente, a tener aseguradas a las víctimas, se da la captura de 4 personas que habían estado participando en dicho ilícito. Fueron capturados en distintos lugares, unos sobre el Paseo General Escalón, parte de San Jacinto y Ciudad Futura. ¿Podrían estar vinculados familiares de las víctimas a este secuestro? Se está trabajando en todo ello, no se descarta ninguna posibilidad. La policía manifestó que entre los supuestos responsables del secuestro, figuran amigos y vecinos de las víctimas, versión que confirmaron los capturados. Soy amiga, amiga de ella, vivimos en la misma colonia, somos amigas. ¿Y los cuatro detenidos se conocen ustedes? Sí, sí, nos conocemos. Todos somos amigos. Ella se quedó a dormir en mi casa, salió de mi casa. Ella estuvo ahí y se fue a traer a su hija al colegio y ya después ya no supe nada de ella. ¿Y por qué se quedó en su casa si viven en la misma colonia? Porque ella normalmente pasa mucho tiempo en mi casa, nos quedamos viendo películas, nos desvelamos y ese día ella se quedó en la casa. A los detenidos, la policía les incautó celulares, vehículos y el dinero producto del rescate. Solamente hicieron el desabordaje y yo no me fijé realmente para dónde cogieron. ¿Epa manejando? ¿Era el taxista hacia dónde se dirigían? Sí, pero eso se los va a decir a su momento. Hasta el momento el móvil es económico y tal como lo decía el señor oficial de la división élite, el perfil de los detenidos no hemos encontrado hasta el momento vinculación con pandillas. Según datos otorgados por la PNC, el año pasado se registraron 10 casos de secuestro y en lo que va del 2018 ya se reportan 5. Del total de los casos, el 25% los ha simulado la víctima. Para El Noticiero, Claudia Campos.